Obra finalizada, realmente un sacrificio enorme con todo lo que eso implica levantar una obra en estos tiempos. Realmente muy, muy contentos, muy conformes al recibir la colaboración, obviamente, de todos los socios del club. El aporte del socio realmente vale mucho. También a nuestra mutual, al intendente Placenzotti y también al senador Pirola. Todos ellos han conformado también, han dado la manera también para poder terminar esta obra. Muy contentos. Una obra que empezó y terminó en cuánto tiempo? Es una obra que aproximadamente, acá antiguamente, en este sector donde estamos ahora a mi espalda, antiguamente eran las canchas de bocha. Y hace aproximadamente 5 años, bueno, gracias a Dios, por la ayuda de la mutual, como dijo Pablo, se transformó, lo que antiguamente eran las canchas de bocha, en un Zoom, en un salón, y le dimos la acogida en el club, una nueva disciplina, que es la gimnasia deportiva. Y realmente estamos muy, muy contentos por la cantidad de niños y niñas que vienen a practicarlo. Así que tienen su espacio y bueno, ahí vamos a estar, y vamos también a estar inaugurando la obra de los dormis y sanitarios también, ¿no? Sí, no, no, te quería aclarar, la obra de dormis actualmente tiene unas 60 plazas, es decir, hay hoy 60 camas que se inauguran. La verdad que es un espacio magnífico y también significa un antes y un después para la institución. Debajo de esos dormis hay un baño totalmente equipado, con duchas, y eso nos permite a todos nosotros recibir distintas instituciones que vienen a distintos torneos del club. Así que la verdad que cierra todo perfecto. Bien, como para concluir, ¿habrá nuevos proyectos para los que vienen, no? Por supuesto, siempre hay nuevos proyectos en el club. Vamos paso a paso, a paso firme, con la ayuda, como decía Pablo, ¿no es cierto?, de todos los socios, que es fundamental. Y bueno, ya se lo vamos a ir comentando, pero sí, por supuesto que hay nuevos proyectos y hay nuevas obras que ya están en marcha, digamos, ¿no? Bueno, iluminación de canchas y demás en el predio nuevo. Así que, bueno, es una constante de gestionar, de trabajar y demás de todo el grupo de la comisión. Digamos, somos 19 en la comisión, así que imaginate, gracias a Dios estamos ahí trabajando muy, pero muy bien. Esto forma parte, bueno, de todas las acciones y actividades que estamos haciendo con respecto al aniversario del club. El lunes la institución cumple 97 años, bueno, es por eso que esperamos un tiempito para darle forma a esto e inaugurarlo de la mejor manera.